Esto es Enajen Audios, un espacio de disertación con una pizca de charlatelería sobre temas de cultura popular, entretenimiento y uno que otro dato curioso que tal vez no hayas escuchado. Acompáñanos en este rato de dispersión entre amigos. Hola a nuestra escucha, bienvenidos a un nuevo episodio de Enajen Audios. Este vendría siendo nuestro episodio número treinta y ocho. No, no, treinta y siete. Se vendría siendo nuestro episodio número treinta y ocho, en el que vamos... ¿Y qué otra es treinta y ocho, marica? Me va a arreglar el treinta y siete. Se lo corrigen y aún así. Pero papito. ¿Sabes qué? No van a mencionar ningún hijueputa episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enajen Audios. En esta ocasión vamos a discutir sobre los universos de DC y Marvel en las últimas ediciones de las películas que hemos tenido, porque aparte hemos tenido un poquito de controversia y vamos a hablar de ello entre nuestros panelistas, ya que vemos alguna división entre nosotros. Así que espero nos acompañen en esta interesante discusión. No sé si ustedes se vieron el tráiler oficial de la película de Liga de la Justicia. Tenemos opiniones encontradas aquí en el panel de Enajen Audios. Personalmente, lo único que me disgustó fue la música que escogieron para el tráiler. De resto, me parece bien. Pues a la música me refiero. Sí. Es un es un es un es un es un es un remix. Y es un remix topecueco. No, es que como comienza, comienza con The White Tribes y termina con con The Beatles. Como que no tienen dos canciones ahí que no saben cuál poner. Pero pero al menos al menos no se fueron por la tendencia y es esa música orquestral con un montón de boom y boom y cosas así. Pero sabe que es lo que le meten a todos los trailers? Y no sé si me estoy saltando otro tema, pero por ejemplo, hoy salió el trailer de Spider-Man y era básicamente esa misma música con la con la otra tendencia que tienen los trailers hoy en día y es contar toda la película en un solo trailer y al final un silencio y luego pum y se acaba el trailer. Exacto. Eso es la banda sonar en los trailers hoy día. No, sin embargo, sabe que me dio tristeza con la música de lo de lo que hizo DC con Liga de la Justicia? Es que se me hace que se quisieron parecer mucho a Guardianes de la Galaxia. No sé por qué, pero me dio esa espinita como que quieren parecerse a lo que está haciendo Marvel. En ese caso sería Suicide Squad, que tenía muchas canciones conocidas. Pero si la hicieron bien, al menos lo curioso fue que con Escuadrón Suicida a los trailers le pegaron cuando la película era mala, si los trailers no estuvieron enganchados, como que al menos generaba cierta expectativa, pero cambió en este como que esta película será que sí. Bueno, o sea, no es por defender la vaina ni nada, porque pues igual yo no sé mucho. La verdad hace mucho tiempo deje de ver trailers. Vi este trailer simplemente porque a mí siempre me ha llamado la atención la Liga de la Justicia, pero creo que la gente ya encasilló la cuestión de que DC es malo o las películas de DC son malas, que ahora cualquier cosa que saca DC o un trailer, una foto, todo es malo o a todo le hayan el punto malo. Cuando digamos, por ejemplo, Marvel es parecido, pero es como si la gente tuviera endiosada a Marvel y pues sí me parece un poco injusto en ese punto. Hay gente como, ay no, es que ese trailer de DC, ay no, pero es que no sé qué, ay, pero es que una cosa. Lo que pasa, lo que pasa es que Marvel se ha dado buenas películas, mientras que DC lo único que hace es homensolar uno con el trailer y después decepcionar. Y si uno ve en el trailer más de lo mismo, pues qué va a esperar? Bueno, es que o sea, eso es cierto, pero pues la verdad a mí de Marvel que yo diga solo como dos películas, las otras me entretienen, pero no son películas como que yo diga la mejor película ever de la vida. Y pienso que ese punto de ese pues de este nuevo DC, o sea, con estas nuevas películas que está lanzando, pues hasta ahora está empezando y además porque todo el mundo intenta comparar. O sea, yo pienso que si DC hubiera sido los primeros a sacar como toda esa serie larga de películas y Marvel hubiera sido el que estuviera sacando películas ahorita, estaría como en un plano similar. La gente estaría comparando todo el tiempo. Ah, no, pero es que en esta película hicieron esa cosa. Ah, no, pero es que en esta película hicieron la otra. Pues hablando de las películas nuevas, porque películas viejas un montón, las de Superman, Batman, todo eso, pero hablo como de este nuevo universo, nuestra nueva saga, no sé. Pero yo he visto, o sea, estoy de acuerdo con André en muchos aspectos de que quizás la gente sí, pues bueno, tiene con qué ser, con qué echarle tierra a todo lo que haga y sí, porque pues tienen, digamos, su, su, pues tienen un montón de precedentes donde, que no han sido muy buenos. Sin embargo, también he notado mucho fanboyismo y es, y en los comentarios, por ejemplo, en los trailers he visto, pues, de si sacó este, esta serie de trailers chiquitos para sacar, o sea, los teasers del trailer, lo cual es otra cosa ridícula que ya había mencionado hace algún tiempo. Pero la cosa es que vea los comentarios en YouTube, porque es una de mis perversiones, ver los comentarios de cómo la gente se agarra en YouTube y hay gente, y hay gente en serio, o sea, que tienen diosada a DC y entonces dice que es lo mejor que se ha hecho, que Marvel es por el piso y uno mira los trailers de las películas de Marvel y básicamente lo mismo. Entonces, sí, o sea, es como las peleas de los fanboys de la guerra de consolas, por ejemplo, o sea, que ya no es ni siquiera una cosa racional, sino solo el amor a la camiseta y nos matamos por eso, aun cuando el producto que hagan es malo. Exacto, es que es algo así. Además, pues no sé, digamos en mi infancia, o sea, yo no conocía ningún superhéroe de Marvel. Si a mí me preguntaban cuando tenía 12 años superhéroes, yo Batman, Superman, Flash, Linterna Verde, o sea, DC era lo más conocido para mí y para las personas que yo conocía. Yo empecé a conocer Marvel básicamente fue con las películas, creo que lo único que conocía de Marvel era Spider-Man. Muchas fans que ahorita son como solamente de eso y ya creen que conocen todo y entonces pueden criticar todo. Es como dice Jorge, es como una guerra de fanboys y por nada a veces, solo como por ir a echarle agua sucia al otro. Un poco de adolescentes con la calentura y sin argumentos. Sí, algo así. Cuando escucho comentarios negativos no es por defender a DC, sino porque me parece como injusto. Eso es como cuando la mamá dice que el hijo es bonito y sabe que es feo. Pero dice no, es que mi hijo es hermoso. Y uno no, de verdad es horrible. Vallejo dice que no hay argumentos, pero lo chistoso es que a veces se inventan argumentos, argumentos que naturalmente no tienen un, o sea, no tienen nada de peso, pero entonces son, sí, son bolas de texto de, no sé, 500 palabras, mensajes completos sobre por qué las películas de DC son mejores que las de Marvel y viceversa. Cuando sabemos que cinematográficamente no son lo mejor que se ha hecho, pues Marvel le ha ido mucho mejor, pero sí, dos películas son quizás destacables cinematográficamente. El resto son películas entretenidas, hechas como un blockbuster para vender mucho, pero jamás ganarán un Oscar a mejor película, ni mucho menos, ni tampoco ganarán con las actuaciones porque es una fórmula que se repite hasta alcanzarse. Para ese pensamiento ahí, porque es posible que este año tengamos una candidata con la de Logan. Bueno, sí, es probable. A menos este Sir Patrick Stewart, a mí me parecería un buen candidato para un Oscar a mejor actor de reparto. Pero, pero ¿sabe por qué es? Porque Logan no parece una película de superhéroes. No, es que Logan le mostró que sí se puede hacer una película de superhéroes bien hecha. Porque no parece una película de superhéroes, porque rompió todo el paradigma del entrenamiento, de la tragicomedia donde... No, de la cosa fantástica. Es que ese es el problema, es pegarse a una fórmula, porque es que no se trata ya de una cosa comercial, se trata también de contar una historia y se puede contar una buena historia si nos despegamos de esa fórmula canónica que ya se está utilizando. Y Logan lo demostró y se puede hacer algo que vale la pena ver. Pues esto, yo lo que iba a decir es que en medio de toda esa guerra de fanboys y teniendo en cuenta que, si me ponen a elegir, a mí me encanta más lo que hace DC, sobre todo cuando hablamos de películas animadas, porque las películas animadas de Marvel son una porquería. Sí, definitivamente. Pero sí hay que reconocer algo y es que esto, Marvel sobre todo en la forma en la que ha sabido crear este universo tanto en el cine como en la televisión, han sabido hacer un buen trabajo. Naturalmente hay excepciones, o sea, tenemos a los agentes de SHIELD, tenemos gente Carter que ni van ni vienen, pero en medio de todo eso tenemos cosas como lo que ha hecho Netflix. Ha sabido apuntarle a cierto público un poco más adulto que al público al que le apuntan las películas de Marvel. Y es algo que a DC le ha quedado muy, muy, muy grande. O sea, y tenemos que ver que, sobre todo a nivel de series, DC ha hecho un esfuerzo. O sea, DC ha sacado a Legends of Tomorrow, ha sacado a Flash, ha sacado a Super Gear, Green Arrow, y los han tratado de unificar a todos y no les ha funcionado la fórmula. Principalmente, diría yo, que es porque la mayoría de veces tratan de buscar como a héroes de segunda línea, que si bien esto podrían funcionar, porque de nuevo tenemos a los héroes de Netflix, cometen el error de meterlos en las historias más ridículas. O sea, y ridículo no me refiero a que cada capítulo sea muy tonto, que también pasa, sino que se quedaron como en una estructura de contar historias, que es de series de hace 10 años. Sobre todo cuando uno mira a un Daredevil, y Daredevil tiene toda una historia lineal, se toman toda una temporada para contar una sola historia, y es como, uff, que historia también contada. Y luego pasamos para, no sé, toquemos por ejemplo, Gotham, que es una serie de DC. Y cada capítulo es autoconclusivo. Y por allá hay uno que otro guiñito que conecta. Entonces es como, sí es cierto, o sea, sí es cierto y de acuerdo que hay mucha guerra de fanboys, pero también es cierto que hay mucha tela donde cortar grandes historias que no se ha sabido aprovechar. Y ahí cierro un poquito es como con el tema, por ejemplo, de cuántas buenas historias se pueden contar de Flash con Supergirl. Y lo de lo último que están haciendo es sacar un capítulo musical. Y es como, honestamente, ¿en serio? ¿Hace falta un capítulo musical de Flash y Supergirl? ¿Alguien quiere ver eso? Sí, yo sé que existe el hombre musical en la historia de DC y todo eso, pero realmente hace falta. Yo veo Flash. Normalmente, la verdad, a mí me gusta. Parece muy soft. Pienso que todas las series no pueden ser iguales. Creo que, digamos, por ejemplo, el punto chévere de dar deboles esa profundidad y que lo quieren hacer ver muy real. El superhéroe de verdad esté metido en el mundo real. O sea, tratan de quitarle todo lo fantasioso y lo mágico que pueda tener el superhéroe y los enemigos y todo eso, y hacerlo ver como más cercano, por decirlo, a una realidad. En cambio, la de Flash sigue siendo como pequeños capítulos o tomos chiquitos de un cómic, una historia, ta, 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 ta. O sea, a mí Flash me gustan y dar debole. Me gustan, me gustan las dos. La verdad, lo musical. Pensé que era un chiste cuando lo leí en alguna parte. ¿Verdad? Pensé que era una broma. O sea, que hay series buenas, hay series malas, pero uno no podría pedirle como que a las series como que todas se parecieran. En este punto digo como que las series de DC se parecen a las películas de Marvel y las películas de DC se parecen a las series de Marvel. O sea, las películas de DC tratan de ser un pilín a oscuras, mientras que las series de DC son más jocosas o chistosas. Lo que son las películas de Marvel son más jocosas y chistosas y las series de Marvel son más oscuras. Yo sí creo y es que DC, lo que dice Juan Carlos es cierto y es que vive muy apegado hacia el pasado, hacia los éxitos que le funcionan en el pasado. De ahí que hayan tratado de hacerle un grito y reboot a Superman basados en el éxito que tuvo Batman con la trilogía de Nolan. Pues hacerle un grito y reboot a Superman es una cosa ridícula porque es el menos superhéroe, que es el peor superhéroe para aterrizar en una realidad normal. O al menos de hacerlo de manera exitosa. En un universo donde existe Superman no se puede, es muy difícil armar una narrativa con esas características. Ahora las series cogieron el mismo ejemplo de éxito que les pasó hace como 10 años con Smallville, donde era la historia de un superhéroe de su origen y sus conflictos medio a lo stand-up comedy, autoconclusivos cada capítulo. Entonces así hagamos una de Arrow, así hagamos una de Superchica y hagamos una de Flash porque pues ya nos funciona el pasado. Entonces creo que les cuesta mucho innovar en ese aspecto, pero pues ya sabemos que la gente ya está cansada de ver esa fórmula fija. Y cosas como por ejemplo Daredevil o Deadpool o Logan, que son apuestas novedosas hacia el género de los superhéroes, realmente sí están funcionando porque son novedosas. O el mismo Guardianes de la Galaxia, que siendo una película de superhéroes, digamos, dentro del marco más clásico, le apostó a unos superhéroes totalmente desconocidos y a una manera mucho más campi de contarla y les fue súper bien. Aunque al final estuvo bien charro, pero bueno. El de tomarse las manetas. Algo que supieron entender muy bien los de Marvel, los de Netflix, es que si no tengo presupuesto para ponerme a volar gente por aquí y por allá, pues me busco un héroe que se pueda aterrizar más dentro de una serie y le saco una muy buena historia. El caso de Daredevil, el caso de Jessica Jones, el caso de Jessica Jones que es bien curioso porque hay gente a la que le gusta y a la que no. Y lo curioso de Jessica Jones es que no, 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 no es tanto una una historia de superhéroes, sino como un thriller de detectives con un personaje que tiene ciertas habilidades sobrehumanas y ya. Ese es el problema, digamos, con Flash y con Supergirl que se hacen apuestas de cosas muy grandes que realmente para el para el formato, para el presupuesto que tienen para hacer las cosas como que no les va a funcionar esto cuando. Bueno, yo sé que hay un montón de circunstancias por las cuales no va a pasar, pero por qué teniendo un héroe como Batman que es el héroe más humano y con el que más fácil podrían llegar a meterse en este tipo de historias muy, muy, muy realistas, no se arriesgan con con un personaje de esos. A mí me parece que es un personaje que funcionaría perfectamente, sobre todo porque pues no necesitan ponerlo a volar por acá y por allá. Para mí siempre ha sido un desperdicio. Terminan tratando de sacar una película que se ha vuelto un desastre porque querían hacer como la película definitiva de Batman. Es como oye, si vas a hacer la película definitiva de Batman y le vas a meter 20 villanos porque quieres que todos los villanos de Batman se vean, pues va a salir un desastre. Es como ese error de decir que no quieren entender que si quieren hacer apuestas tienen que saber a qué apostarle. Creo que el problema es cuando intentan. Sí, lo que tú dices ahí en ese punto, si te doy mucha razón y es que intentan meter demasiado en una película. Creo que eso es una de las cosas que me ha pasado últimamente en las películas de superhéroes y es que intentan meter dos, tres villanos o un montón de información, un montón de historias y al final uno se va como uno siente que estuvo tres horas sentado, o sea, tres horas que se le estuvo borrando la raya al trasero, pero al final nada concluyó de lo que te estaban diciendo porque metieron demasiadas cosas. Y DC también tiene un problema, no? Y es que como que ha tenido muchos más escándalos donde los productores quieren meterle la mano al guión, no? Mientras que por ejemplo Marvel como que es mucho más consistente, entonces dice, no sé, los directores, los hermanos Russo dirigen esta vaina y pues parece que no. Ese es el mayor problema que he visto yo con la consistencia de como de crear un universo. Esa es una cosa a la que por ese lado sí le está pegando a Marvel y quizá por eso las de Avengers y Cuadrones de la Galaxia al menos tienen, se les ve un rumbo, mientras que DC parece que estuviera probando con cada película a ver qué fórmula le funciona. Ahora por eso creo que. No, el problema es que siempre está Zack Snyder ahí metido y ya no más, no más, ese tipo no más. No, es que ese man ya no funcionó, por eso es que ahorita la de Liga de la Justicia va a tener como un tono diferente, por eso me late a mí. No, es igual, es igual, es una película Zack Snyder con esos slow motion a los 300 y todo oscuro, que no se ve un culo, no. Sí, porque si usted se da cuenta, gran parte del boom que ha sonado en este tráiler de la Liga de la Justicia ha sido el tema de Aquaman espectacular con esta ola gigante que lo golpea y él con su tridente que no es tridente porque tiene más de tres muelitas. Esa es una escena muy Snyder, sí señor. La verdad es la cara. Bueno, es que es un video de raperos en el que todo va lento y luego súper rápido y luego otra vez lento y no. Serán cuestiones de gustos, pero a mí realmente no me no me desagrada pues el estilo de este tema. Pero bueno, a cada quien lo suyo. Solo esperemos. Yo aún así quiero darle la oportunidad. Creo que se trata de reivindicar a Aquaman. Ah, no, eso sí. Por lo que Aquaman siempre ha sido como ese héroe que dejan al lado, como el tonto, como no sé qué. Entonces acá se montaron a Jason Momoa de la manera más. Y es que además tiene tiene como flashbacks y historias de origen de Cyborg y de Aquaman. No sé, eso va a ser un revuelto. Como ya no va a haber una película sola de Cyborg, entonces le van a meter la historia de origen en esta. Entonces deberían entender que si van a lo que pasa es que va a terminar entonces pasando lo mismo que en Watchmen, que es media película solamente para contar y explicar a cada uno de los personajes. Realmente pues hace falta. O sea, hace falta. Sí, sí hace falta porque los personajes no están introducidos para la gente de esta generación, no para nosotros, sino para los milenios que vienen. En Watchmen era necesario. Porque uno no conocía a nadie. Correcto. Exactamente. Entonces aquí va a volver a pasar y el tema, el tema realmente es que el tema, el tema realmente y sobre todo el problema con Zack Snyder, pues estás acostumbrado a hacer escenas espectaculares espectaculares. O sea, el man no entiende de profundidad cuando se habla de un personaje. Esto con un Batman, por ejemplo, no vamos a ver algo más allá de de soy un niño sin padres y eso me tiene súper traumado. Marta. ¿Qué podemos esperar? ¿Por qué conoces ese nombre? ¿Por qué conoces ese nombre? En últimas, en últimas, es que no sé, a mí me parece que Zack Snyder se está volviendo, o se está volviendo hace mucho tiempo, que es como el Michael Bay de los superhéroes. No. Exactamente. No. ¿No es espectacular? No. Sí. Tal cual, no lo puedo haber dicho mejor. O sea, el man que hace cosas muy espectaculares, o sea, no es tan torpe a la hora de construir historias, pero no las sabe organizar y eso caga completamente. Siempre va a haber un problema en este punto. Ese es el punto que se le da a Marvel, y es que hizo películas de cada sujeto antes de la, digamos, Avenger. Entonces, Iron Man, entonces ya sabemos quién era. Pero los personajes secundarios que estuvieron participando en cada una de esas películas, por X o Y razón, Capitán América. Entonces, cuando llegamos a Avengers ya todos sabíamos, pero acá es como, toma tu liga de la justicia sin ningún preámbulo, solo sabes quién es Batman. Sí, no, y le va a tocar, y le va a tocar. O sea, eso sí ya es prácticamente mandatorio. Para escuchar este episodio completo, te invito a visitar enajenaudios.com, donde puedes encontrar este y todos nuestros episodios previos. También nos puedes encontrar en otras redes sociales como Facebook, slash enajenaudios y SoundCloud. Espero les haya gustado y sigan conectados a este canal. Hasta la próxima.